Hola, aquí en la oficina de turismo, bueno, más que nada para consultar en referencia a los números, pero no los números solamente del turismo, que por lo general siempre son los que la gente quiere saber, sino en este caso de sugerencias, quejas, que justamente a veces son los números que en otro lado, o otra gente, otro organismo a veces se quieren ocultar, pero a ver, ¿cómo dan este año? Bueno, recordando un poco el año anterior, se hicieron 125 presentaciones en la Secretaría de Reclamos, de sugerencias de los turistas y nosotros las vamos segmentando. Para hacer una comparación en cuanto a las presentaciones, el año 125 presentaciones pasadas, este año hubieron 83 presentaciones. Disminuyó el número, pero hubieron algunas nuevas variables que crecieron. Por ejemplo, en seguridad en la vía pública, el año pasado teníamos un 2% de esas 125 presentaciones, este año tenemos un 8%. Los íbamos siguiendo a medida que iba transcurriendo la temporada, incluso con un buen trabajo de la gente de la policía y muchos prestadores de servicio. Hubieron muchos robos en nuestros atractivos turísticos, donde tenemos gran concentración de personas, cascada, cabeza del indio, bosque tallado en el estacionamiento, ahí en la plataforma. ¿Fue uno de los indicadores que se dispararon en esta circunstancia? Sí, 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 fue uno de los indicadores que se dispararon y bueno, este crecimiento que denota el bolsón hoy en la afluencia, este año seguramente vamos a cerrar en los 100.000 registros, el año pasado tuvimos 86.000. En cuanto a cámaras, bueno, uno lo nota cuando transcurre por el bolsón y esta variable es un tema a tener en cuenta y que se viene trabajando, pero ya se plasma en una sugerencia, en un reclamo en concreto, que vendrían siendo casi una denuncia, ¿no? Hay algunas cuestiones que nosotros las podemos canalizar y le vamos buscando esto que hablábamos una vez, de apropiarnos de todos estos reclamos y sugerencias y ir potenciándonos. Porque, por ejemplo, el alojamiento que el año pasado tuvo un 32% de quejas, este año tuvo un 20% nada más. ¿Cuánto está ligado eso al trabajo que se hizo en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Provincia, el Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, sobre el curso de buenas prácticas y atención en origen, no? Tiene muchísimo que ver, porque hoy estábamos hablando de qué le falta al bolsón, por ejemplo, si le decimos que tenemos lo atractivo, tenemos la gente, tenemos el recurso, tenemos todo, ¿por qué no podemos trabajar en disminuir la estacionalidad que tenemos, en la marcada estacionalidad que tenemos en el 1 de febrero, por qué no romperla, se llama, no? Hoy estamos hablando no de una estacionalidad de la demanda, es decir, que la gente deja venir, sino una estacionalidad de la oferta, la gente viene, pasa, uno cuando mira las estadísticas, si la pueden mirar después en detalle, la van a ver, están subidas a nuestra página oficial también, www.bolsón.gov.ar, denota de que la gente, a medida que van transcurriendo los meses, para el invierno, está cada vez más de paso, viene gente, pero hay mucha gente de paso, porque no tenemos el enganche para que se quede la oferta cierta, concreta, que espero que se den en nuestro centro invernal, pero falta también acompañarlo con aptitud profesional, seguir trabajando en la forma en que nosotros prestamos nuestro servicio, no? Ser mejores a la hora de la atención, me han llegado quejas insólitas a la Secretaría, de que algunas personas, por ejemplo, llegaban tarde a una casa de fotografía, a revelar su fotografía y decían, no señor, ya estamos cerrando, eso no debería existir si no estamos trabajando como destino turístico, no debería existir, por ejemplo, llegar a un restaurante y decir, no, ya tengo cubierto todo esto, no? Hacemos un espacio, trabajamos en conjunto, acá tiene otra oferta, esto tiene que ser un trabajo mancomunado, hemos trabajado con las estaciones de servicios también, distribuyéndole el material de la Secretaría, porque sabemos que es un punto excelente de contacto en conjunto, si no, no vamos a lograr romper estacionalidad y bueno, esto del sistema de reclamo y sugerencia también sirve, que se va a subir a la página y seguir trabajando en esto. En cuanto a señalización también, seguimos teniendo demanda, pero ya disminuyó y seguimos trabajando en esto. Esto no tendrá que ver en principio por lo que decía en referencia a los pocos días que la gente por ahí está, no tiene que ver con el tema de la comarca en sí, porque las consultas que hemos hecho en El Hoyo, en Puelo, justamente de turismo, también tienen lo mismo, sumado, dos días acá, tres allá, y tres en otro lado, casi son diez días, no? Sí, 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 bueno, se repite no solo acá en la comarca, sino en todos los destinos de la Patagonia, desde Villa Langostura, San Martín de los Andes, hasta acá, siempre se maneja lo mismo promedio de estadía, tres a cuatro noches, y es la tendencia del turista hoy, vacaciones cortas varias veces al año, hay que acompañar esa tendencia y saber acompañarla y con qué producto, no? En ese sentido, invitamos también en la charla a Adriana del Agua, titular de la delegación del Ministerio de Turismo aquí en el Bolsón, Adriana, en ese sentido, Bolsón lo está rubricando ahora en los números que nos está dando José Caliba, ha tenido un incremento del año pasado a este año en un 20%, ha sido una de las pocas localidades en la provincia que ha crecido como destino final. Sí, es un dato históricamente interesante y creo que, hoy lo decíamos por otro medio también, yo puedo dar fe de la evolución que tuvo turísticamente este lugar, la comarca y demás, y creo que, bueno, el Bolsón se ha posicionado como un destino consolidado en la Argentina, en la Patagonia, y me atrevo a decir que en algunos lugares internacionalmente, porque, bueno, es un... la marca ya está, creo que tenemos los atractivos naturales que existen, la cultura, la producción, lo que ya sabemos, la idiosincrasia también de la gente que es interesante, y después acompañado con un crecimiento...